... ...hoy en Solidario hemos estado en el Centro Ocupacional Realidad 2001 de Granada... ...un centro donde todos aprenden de todos... ...también hemos viajado a Úbeda en Jaén... ...para hacer teatro inclusivo... ...en la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta... ...y regalamos Navidad con un grupo de Scout de Sevilla... ...comenzamos. En este centro preparamos a las personas... ...para poder afrontar cualquier reto, cualquier desafío... ...porque necesitamos que la sociedad sea más inclusiva... ...y dé una oportunidad para que los compañeros que aquí estamos... ...podamos demostrar lo bien que sabemos hacer las cosas. Una persona como yo, por ejemplo, que soy ciega... ...no tiene por qué estar en un grupo exclusivamente de ciegos... ...sino que tiene que relacionarse con personas... ...de cualquier discapacidad, cualquier edad... ...y cualquier característica. No sé si sabéis que hay un montón de familias pobres... ...que en estas Navidades pues les está faltando la comida... ...y los productos para tener una buena higiene... ...desde el proyecto Regala Navidad... ...queremos pediros ayudas y que colaboreis con nosotros... ...trayendo vuestras donaciones. El Centro Ocupacional Realidad 2001 de Granada... ...trata de escapar del modelo asistencial... ...aquí, cada persona aporta y participa... ...en la medida de sus posibilidades... ...se trata de aprender todo de todos. Comienza el día en el Centro Ocupacional Realidad 2001 en Granada. El centro depende de la Fundación Purísima Concepción... ...de la Congregación de Hermanas Hospitalarias. Yo siempre digo que somos un centro diferente... ...porque en este centro el director no dirige... ...los cuidadores no cuidan... ...y al final lo que hacemos es que todos, como compañeros... ...nos prestamos apoyo para conseguir los objetivos que tenemos. Mientras unos llegan en autobuses desde sus casas al centro de día... ...otros usuarios, los que residen en el Centro Ocupacional Realidad 2001... ...se preparan para el desayuno. La primera comida del día es ya parte de las actividades formativas. Hacer desayuno con compañeros, hacer tortadas... ...y otro se llama perperar... ...es decir, perperar... ...perperar cosas... ...cosas de desayuno... ...hacer tortadas, bienvenidas... ...hacer aquí frutas brilladas... ...y otro compañero, hacer leche o zumo. Los compañeros del centro de día participan como camareros de sala atendiendo en los desayunos de las personas que asisten a la residencia. Participan desde que los compañeros se levantan, sirven los desayunos, les preguntan de qué quieren tomar las tostadas, si les apetece fruta, los acompañan a realizar actividades de la vida diaria como lavarse los dientes, el aseo personal y todo es marcado dentro de lo que tiene que ver con contribuir en el centro. Tienen un rol activo desde que entran por la mañana hasta que se marchan. ¿Le puedes decir a Asun que coja su bandeja? Falta bandeja, sí. Vale, falta cojar Asun, podemos colocar la bandeja. Y lo calentamos en el microondas, ¿vale? ¿Aquí? Muy fácil, las mata, con el chazo, con el chazo, con el chazo, con el poquito muy rico, con el chazo. Pues le puedes preguntar si le gusta muy caliente, Fernando. Si quiere frío, caliente. Para mejorar la autonomía, el centro dispone de un taller de vida independiente donde los usuarios se ejercitan en tareas de la vida diaria Este es un espacio en el que reproducimos una vivienda con todas las dependencias que normalmente tenemos todos en casa y el objetivo de este taller es que aprendamos a hacer todas las tareas domésticas que a todos nos toca hacer Tenemos una cocina en la que cocinamos y aprendemos la elaboración de platos Tenemos una sala de estar, tenemos un dormitorio, tenemos un tendedero de ropa Aprendemos a planchar, todas esas cosas cotidianas que son tan importantes para que aprendamos a desenvolvernos y a poder ser autónomos Si el trajín es intenso en la cocina del taller de vida independiente no lo es menos en el comedor del Centro Ocupacional Realidad 2001 cuando se aproxima la hora del almuerzo La de Sergio es una experiencia exitosa de integración laboral Desde hace unos meses trabaja a media jornada en un restaurante de comida rápida Va la gente, sirvo, limpio mesas y todo eso de servir las mesas Si piden un cliente una bebida, se lo llevo y todo eso Me gusta, lo primero te daba cosa de estar allí porque no sabía luego a los dos días ya cogías el rollo y ya te lo cogías bien y todo eso En este centro acompañamos a las personas en la búsqueda de sus objetivos y hay muchos de los compañeros que quieren salir fuera y tener una oportunidad en el mercado laboral y estamos trabajando con diferentes programas como puede ser un programa de azafatos otro de guías turísticos, el programa de lavandería para que de ahí tengamos futuras inserciones La lavandería atiende las necesidades de limpieza de ropa que tiene el centro y en ella se forma a personas para que en el futuro puedan tener un empleo en ese campo laboral El Realidad 2001 es uno de los seis centros ocupacionales que tiene la Fundación Purísima Concepción en Granada Además de la lavandería, quienes acuden a ellos pueden formarse en otros talleres como el de artes gráficas, el de cerámica o el de elaboración de jabones de forma artesanal Este último dispone de un puesto de venta en el corazón de la ciudad atendido por personas con diversidad funcional Yo creo que es importante destacar que lo que necesitamos es que la sociedad empiece a mirar con otros ojos En este centro preparamos a las personas para poder afrontar cualquier reto, cualquier desafío Está la capacidad, está la voluntad y lo que necesitamos es que la sociedad sea más inclusiva y dé una oportunidad para que los compañeros que aquí estamos podamos demostrar lo bien que sabemos hacer las cosas Chicos, vamos a empezar hoy la clase en el tema 1, nociones básicas Es decir, nosotros queremos sacarnos el carnet y tenemos que saber ideas básicas fundamentales para poder coger un coche y transitar por la carretera Con lo cual vamos a empezar hoy con el tema la vía Una de las actividades más novedosas del centro ocupacional es la preparación para que las personas que reúnan los requisitos puedan sacarse el carnet de conducir A través de adaptaciones del libro de autoescuela, nosotros estamos intentando que esas personas puedan acceder a sacarse ese carnet de conducir Yo voy mirando cada uno de los temas y voy viendo qué material es el que se presenta si las palabras o el concepto que van utilizando son entendidos por ellos y si no los voy adaptando a un lenguaje más fácil y más práctico Todavía no vamos a la autoescuela de Jerez porque estamos aprendiendo aquí a sacarnos el carnet como verónica porque todavía nos vamos. Y me gusta. Me gusta venir y esto es contenta Yo quiero, primero la llame el test, luego ya veremos, ya veré. El centro tiene 130 usuarios, atendidos por 40 profesionales de distintas ramas. Las personas que gozan de un nivel mayor de autonomía pueden salir a la calle cuando lo desean. Es el caso de Paco, que tiene una llave de la puerta. Ha cambiado el modelo en el que los centros atendemos a las personas. Hemos pasado de un modelo muy asistencial, en el que siempre había un profesional, haciendo todo y eso ha cambiado. En este centro ese modelo ha muerto y hemos pasado a un modelo en el que cada persona participa y aporta en la medida de sus posibilidades. En este centro, todo lo que es los acompañamientos y los apoyos que necesitan para dar un desayuno o para servir una comida, no lo hacemos los trabajadores, lo hacen ellos. En este centro hay varios días en semana que la comida, no viene una empresa a traer la comida, la comida se elabora en el centro. En este centro hay usuarios que han decidido que no quieren tener una lavandería, que quieren lavar su propia ropa. El centro ocupacional no solo tiene valor como recurso para el cuidado de las personas residentes o de las que acuden a él cada día desde sus casas. El respiro que supone para las familias ayuda a la mejora de las condiciones de vida de éstas. Los padres de Mari fallecieron jóvenes, lo que la obligó a hacerse cargo de su hermano. Yo tuve que reconocer que necesitaba buscar ayuda externa, con lo cual encontré este centro ya hace bastantes años y aquí es donde permanece. Y bueno, ha evolucionado mucho el sistema de cómo se trata este tipo de personas y ahora mismo son cada vez más autónomos, dando la paradoja de que aunque va envejeciendo, tiene más autonomía que antes. Estos centros son fundamentales porque son centros que están preparados y que tienen profesionales preparados para dar los apoyos que las personas necesitan. Es que ya hace tanto tiempo que llevo aquí que yo ya no me imagino la vida de otra manera. Aquí va la piscina, que yo tendría que llevarlo, tiene fisio, que yo tendría que llevarlo, con lo cual caeríamos los dos en la indignidad de vamos que llegamos tarde. Y esto no es para estar todos los días aceteándonos el uno al otro, es para hacerlo con el mejor espíritu posible y que ninguno de los dos perdamos la dignidad, que era en un momento dado lo que a mí me estaba ocurriendo. Muchas veces lo importante no es el contenido, no es la materia que haya que aprender, es el cauce, es el cómo. Y ahí es donde los centros de este tipo juegan un papel fundamental, porque tenemos las herramientas, tenemos la vivencia, las experiencias, para poder acompañar a las personas en la consecución de su objetivo. Que es tener esa vida plena y esa oportunidad de integrarse como una persona de pleno derecho en la sociedad. ¿Quién dio muerto al antiguo rey de temas? ¡El himno, tu casa y mario! Las emociones no entienden de diversidad, todos sentimos las mismas, tristeza, alegría, esperanza, y el teatro es una herramienta fundamental para despertar todas ellas. Hoy vamos a verlo aquí, en la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta, en Úbeda, con Nati, su directora, y con sus alumnos y alumnas de este proyecto de teatro social y teatro inclusivo. Estamos en Úbeda, en Jaén, ciudad universal. Todo el mundo sabe que es patrimonio de la humanidad, pero quizá no sepan que tiene un lugar de honor en el mundo de las artes escénicas, gracias a su Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta. Comenzó su andadura en el año 2000 y se ha convertido, gracias a su directora Nati Villar, en un referente nacional del teatro social, reconocido por los premios Max, los joyas del teatro para quienes no lo sepan. Además de un ejemplo de inclusión, es un altavoz social y educativo, teatro con mayúscula, con la diversidad como aliada. Un paso, dos pasos, adelante, arriba, atrás, al centro. No pasas, no pasas, galletas, paradas. Un paso, dos pasos, al frente. En principio era una Escuela Municipal de Teatro al uso, de las que hay en muchos pueblos, donde se apuntan sobre todo niños, personas jóvenes, pero el colectivo de personas con discapacidad no lo habíamos tocado por desconocimiento, por miedo, porque tenemos mucho miedo a la diferencia, yo la primera, y no lo habíamos tocado. Empezamos con una experiencia piloto, con la Asociación de Personas con Discapacidad Tréboles de Úbeda. Dijimos, bueno, vamos a probar y a ver cómo podemos funcionar con un pequeño grupo dentro de la Escuela de Personas con Discapacidad. Y la verdad es que fue una experiencia increíble ese año. Todo empezó en el 2010, en que Nati, como directora de la Escuela de Teatro, se acercó por la Asociación de Personas con Diversidad Funcional Tréboles, y empezamos con, fue como una experiencia piloto, para ver cómo iba funcionando, el tema del teatro con el colectivo de personas con diversidad funcional, y siendo una experiencia piloto, pues fíjate, ya llevamos 14 años. Nos habíamos dado cuenta cómo, desde el punto de vista educativo y social, lo importante que era que las personas con discapacidad estuvieran dentro de la escuela y estuvieran presentes en la vida de los niños, de los adolescentes, como experiencia de vida. Entonces pensamos que teníamos que cambiar, darle la vuelta a cómo organizábamos los grupos. Es más complejo, pero mucho más rico desde el punto de vista educativo y social, pero también cultural. Cuando vosotros aparezcáis en escena, vais todos con una máscara, la máscara típica del coro griego. El teatro en esta escuela, para mí supone conocer más gente, puedo relacionarme con gente que tiene diversidad diferente a la que yo tengo, y esto me hace pensar que una persona como yo, por ejemplo, que soy ciega, no tiene por qué estar en un grupo exclusivamente de ciegos, sino que tiene que relacionarse con personas de cualquier discapacidad, cualquier edad y cualquier característica. Yo me apunté porque mi casa me aburro, y descubrí que mi madre me dijo, te voy a apuntar a la escuela de teatro. Y me gustó, además que mi padre también hace teatro, estuve actuando en Mano Unida, mi padre también hace teatro, yo como el padre elijo, ¿no? Yo soy trabajadora social, trabajo en la Asociación de Personas con Diversidad Funcional, Tréboles, de Úbeda, y ellos trabajan mucho en la escuela de teatro, y decidí probar un día. Empezamos con la primera obra de teatro, y solo llevo un año aquí en la escuela, lo que pasa es que me gustó mucho. A mi hijo le gustaron mucho las cosas que se hacían aquí, y a partir de ese momento también lo apuntamos. Yo, pues, eso que vino un día que me quedé estudiando, y ya me lo sabía muy bien, y pues me puse ahí a seguir el rollo, y pues a Nati le gustó mucho cómo lo hacía, y me apuntó a mí, y pues de ahí en adelante me gusta mucho ir a teatro. No hay nadie más que padezca tanto como yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para proteger la ciudad? Escuchamos a un caballo que se acerca. ¡Se acerca! ¿Qué noticia tal era? ¡Ya ciega! ¡Por ahí viene! ¡Ya, ya, 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 ya! Teníamos la idea de que las personas con diversidad funcional fueran visibles. Es decir, hasta por lo menos ese momento, por lo menos por aquí, no se veía a una persona encima de un escenario, una persona que estuviera en cidad, una persona ciega, una persona con un andador, con cualquier otra discapacidad. Y que el tema de que se subiera ya simplemente a un escenario, eso ya era un logro. Y sobre todo también que tuviera el respeto del público. El teatro inclusivo debe de ser eso. Debe de ser mostrar la diversidad de personas que estamos en el mundo, cada una con nuestras características, pero tener la capacidad, todas estas personas, de explorar las capacidades que tienen al máximo. Vale, ya no ha atrapado la muerte. Debe, bajo mi punto de vista, coger ese carnet que tienen las personas con discapacidad, que pone un 54% de discapacidad, un 90% de discapacidad. No, no nos interesa el 90% ni el 54%. Nos interesa el 10% de capacidad que tiene. ¿Qué capacidad tiene? Vamos a explorarla y vamos a ponerla al servicio de la obra de arte. ¿Para quién hace el teatro? ¿Para ti o para los demás? Estoy con la Nati, que es una persona muy buena. Algunas veces saca la garra de loba, se enfada mucho. Y bueno, además que muy bien, me lo paso con fenomenal. Y apuntarme, me gustó la idea. Afirmo. Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual estás investigando. Nati es una profesora muy buena conmigo, me da los papeles pensando en características que me identifiquen. Entonces, cuando me da un personaje a mí, es porque algunas características de ese personaje me identifican a mí, como en el caso de esta obra, el anciano en Tidesia. Aparte de ser un anciano, es que se identifica conmigo porque no ve. Entonces, a mí me viene muy bien ese papel porque me identifico con él, no veo y al personaje le ocurre lo mismo. Hay una frase famosa de la escuela de teatro que es, otro teatro es posible. Y yo creo que poco a poco se van viendo los frutos del trabajo que se está haciendo aquí en la escuela por parte de Nati. Y yo espero que este tipo de teatro cada vez llegue más lejos y se valore. Yo creo que si logramos romper esas barreras mentales llegaremos más lejos. ¡Maldito, ciego, inútil! ¡La cólera te ciega! ¡Edipo! ¡La cólera te venena! ¡Edipo! ¡La cólera te mata! ¡Edipo! ¡Atención, atención! A todas las habitanzas de Hamelin y la comarca se hace saber que por orden del señor alcalde ha decidido pagar una bolsa llena con cien monedas de oro para aquel que pueda echar de Hamelin a todas las malditas ratas. Dentro de la escuela tenemos un proyecto que venimos desarrollando desde hace cuatro o cinco años, no te sabría decir exactamente cuántos años hace, ¿no? Con la Escuela Infantil Ciudad de Ubeda, que es de educación, o sea, un proyecto educativo, de intervención social a través de la arte escénica para niños menores de tres años. Incluye a personas con diversidad y son de otra generación con la que nosotros estamos trabajando y, por lo tanto, supone un enriquecimiento total a nuestro trabajo, el desarrollo de los niños y las personas adultas con las que trabajamos. Lo que había ratones... la caca. ¿Hay ratas y ratones? Sí. ¡Uy, qué asco! No podemos pretender un entorno inclusivo y una sociedad inclusiva cuando los niños no tienen contacto con la diferencia a lo largo de su vida. Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo desde muy pequeñito. Aquí hace teatro, me gusta, es mi compañera, es mi buena, es mi simpática, y es mi buena. Porque está adelante, ¿no? Eso sí. Teatro hemos ido en el principio, cuando hemos apuntado de teatro, hemos ido a Sevilla a hacer teatro. La Casa de la Torre, a hacer teatro. Y Ciudad Cinema, la Calle Cinema, también ha sido haciendo teatro. Ahora, pues ahora es en el autista, somos los gatos y aparte, pues, otro personaje más. Creemos que para las personas con discapacidad es muy importante este tipo de proyectos porque cambia su autoestima, cambia el autoconcepto que tienen de ellos mismos y se empiezan a sentir capaces de hacer muchas más cosas de las que normalmente hacen. Ellos, desde muy chiquititos, aprenden a normalizar la diversidad, a crecer con ello, a desarrollar actitudes de respeto, de colaboración y de normalización de lo que es la diversidad, no solamente en la escuela, sino en la vida, que es para lo que pretendemos nosotros preparar. Para la vida. Tener que modificar horarios para que podamos participar, pues nos parece una locura preciosa y muy enriquecedora para todos los que trabajamos aquí. Hemos hecho cosas muy importantes dentro de la escuela, y los reconocimientos están ahí. Por ejemplo, el premio Más, de Carácter Social. Pero yo creo que cada vez estamos llegando más lejos y a más sitios y yo creo que la gente no va conociendo. Va por todos vosotros, hombres y mujeres que formáis la familia de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda. El premio Más es el Más de Carácter Social, que es el reconocimiento que tenemos nosotros, el máximo reconocimiento de la arte escénica en este país y lo otorga la Academia de la Arte Escénica y la Sociedad General de Autores. significa entrar en un espacio privilegiado. Pero yo lo veo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la responsabilidad. Tener el Más supone tener cierta calidad y ser muy exquisitos en el trabajo que hacemos, sobre todo en desviarnos de nuestros objetivos, de que sigan siendo nuestros objetivos, que tampoco la manzanita nos haga ya... Lo que a mí me gusta es todo. El compañerismo, también me gustan las chicas, los chicos, en todo general, ¿no? Y tener una persona ciega, como bien ha dicho Isma, todas las personas tenemos el mismo derecho. Trabajar con personas con diversidad funcional y ver las diferentes capacidades que tienen y que todas son válidas, pues eso a él, a mí y a la sociedad nos aporta mucho. Ahora sí, ahora me gustan mucho las personas con alguna discapacidad y cuando veo a alguien con alguna discapacidad me pongo a hablar con él y nos ponemos a jugar y de todo. Muy despacio. Es muy importante para ellos subirse al escenario muchas veces. Cada vez que se suben a un escenario es como subir un escalón más, ¿no? Hacia la igualdad en el trato. Soy el flautista, músico, artista, recorro pueblos y con marcas. El fin es actuar, subirse al escenario, pero yo siempre me quedo con los ensayos, con el día a día, que es como sorprendente. Yo creo que todos de todos vamos aprendiendo cosas. Nunca podemos olvidarnos que detrás de todo el trabajo artístico está ¿para qué sirve esto? Aquí hay un objetivo social que las personas con discapacidad sean visibles tanto en el escenario como en su vida. Si eres visible en el escenario vas a ser más visible en tu vida seguro. Y en el camino los pájaros me cantan Yo soy el flautista de Amelín Yo soy el flautista de Amelín Yo soy el flautista de Amelín Felicidades al programa Solidarios por esos 25 años que llevan dando visibilidad a proyectos pequeñitos y ONGs que hacen una labor tan importante. El movimiento Scout Católico de Sevilla ha puesto en marcha un año más su campaña de donación Proyectos Regala Navidad. Se trata de una recogida de alimentos y de productos de primera necesidad y algunos un poco más especiales para estas fechas. El movimiento Scout Católico y Scout de España desarrollan en Sevilla la campaña Regala Navidad. Se trata de la recogida de alimentos y productos de higiene personal destinados a la población con más necesidades sociales. A raíz de la pandemia el índice de pobreza en España pues aumentó bastante mucha gente se quedó sin trabajo la gente que a lo mejor tenía trabajo un poco más inestable pues la situación empeoró mucho y a raíz de esa necesidad creciente fue cuando surgió el proyecto. Regala Navidad arrancó a finales de noviembre con un sencillo acto de presentación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla donde se instaló un primer punto de recogida de alimentos. Durante el proyecto nosotros contactamos con distintos centros educativos tanto colegios como universidades institutos y hacemos una labor doble o sea tanto hacemos la recogida benéfica en esos centros como una labor educativa sobre todo en los colegios y en los institutos. Nosotros al final vamos a las clases presentamos el proyecto le comentamos también a los niños un poco qué es el movimiento Scout cómo trabajamos dentro de él. Nosotros venimos de un grupo Scout ¿sabéis lo que son los Scout? Sí. Ayudamos a las personas cuidamos el medio ambiente convivimos con muchas más personas por ejemplo nosotros hoy hemos venido a este cole para pediros ayuda porque no sé si sabéis que hay un montón de familias pobres que en estas navidades pues le está faltando la comida y los alimentos y los productos para tener una buena higiene entonces desde el proyecto regala navidad queremos pediros ayuda y que colaboreis con nosotros trayendo vuestras donaciones la comida y los productos para que todos podamos ayudar a que las familias de nuestros barrios sean un poquito más felices estas fiestas. Este curso nuestro lema es educar la mirada para el servicio intentamos que nuestros alumnos reciban una educación para la vida y que se implique en la ayuda al prójimo. A mí me parece que hay que ser solidarios solidarios siempre que tú puedas porque eso es lo que va a ser de ser humano hay que ir a las personas que lo necesiten. En el colegio nos lo cuentan clase por clase y tenemos que traer durante una semana alimentos los entregamos aquí y así se lo llevan unos escados para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. en mi opinión yo creo que hablando por parte de toda mi clase y el colegio me parece una muy buena acción porque estamos ayudando un montón a personas que pues lo necesitan bastante. Con regala navidad se puede colaborar mediante la donación de alimentos artículos de higiene personal o dinero pero también como voluntario en tareas de recogida y distribución o difundiendo la campaña en las redes sociales y otros medios. La verdad es que estamos muy contentos con el crecimiento del proyecto estos últimos años con la colaboración de los medios de comunicación los comercios locales las familias y los niños del movimiento y también de los centros educativos y nosotros lo que pedimos durante el proyecto es tanto que se le dé difusión como que colabore el mayor número de personas posibles tanto realizando donaciones de productos como pueden ser donaciones económicas dándole difusión en los medios. Nos vamos vamos a dejar que los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta sigan ensayando a los clásicos a Edipo y Yocasa con Nati y su directora pero volvemos la semana que viene aquí en ¡SOLIDADO! Programa patrocinado por